A menudo desde algunos sectores de la izquierda se ríen y dicen, chupito, cada vez que hablamos de Venezuela, porque lo ven como una especie de argumento absurdo, ¿no? Como, no mira la comparación tan tonta que ha hecho. Ya, pero es que, ¿qué pasa cuando se están aplicando exactamente las mismas políticas? ¿Qué pasa cuando el gobierno de España tiene como referente al venezolano? Y todo esto lo digo a colación de que en Venezuela, como todos sabéis, pues en época electoral, esta nota es de 2020, pues se reprimía a los periodistas y se señalaba a todas aquellas personas que tenían un discurso divergente. En España, hasta ahora, pues el artículo 20 de la Constitución, de la libertad de expresión, se venía más o menos respetando, pero no es así desde hace algunos años. Hemos visto campañas de señalamiento a Palomotos y al youtuber el Showcast, a través de publicidad institucional, pero también hemos visto cómo políticos han señalado a periodistas, como es el caso de Vicente Valles o de Ana Rosa Quintana. Una de las personas que señaló Ana Rosa Quintana fue precisamente Pablo Iglesias, que hablaremos del después, pero primero quiero mostraros la campaña de señalamiento que se ha hecho desde las universidades a cuatro youtubers, ya que hay varias cuestiones que me han llamado poderosamente la atención, las iremos comentando, pero primero quiero enseñaros dicha propaganda. Como podéis ver, aquí hay una serie de diapositivas con el membrete del gobierno de España, en la cual se señala a cuatro youtubers. Uno de ellos es el Shokas, que ya había sido señalado por el Ministerio de Igualdad en aquella campaña donde se le acusaba de promover las agresiones, que me parece tétrico, que con el dinero de sus impuestos hagan un spot contra él. El otro sería un tío blanco-hetero, que sí que es cierto, que es una figura crítica contra el feminismo, su contenido sí que verse sobre esto, no así en el caso del Shokas. El tercero sería Jordi Wilde, una persona que ha tenido una evolución muy interesante, porque partiendo de postulados más bien buenistas e izquierdistas, ha ido madurando con los años y cada vez es más crítico con este tipo de cuestiones identitarias, ideológicas y buenistas. Y el cuarto sería Roma Gallardo, quien también ha sido bastante crítico con el feminismo. Y a partir de esto, pues han decidido que era una buena idea hacer una campaña en la cual les llaman antifeministas, pero no en el sentido de que critican todos estos postulados identitarios, no, no, en el sentido de que serían como cuatro peligrosos machistas que quieren socavar los derechos de la mujer. Bueno, una cuestión muy extraña. E incluso llegan a compararlos con gurús de la seducción o artistas del ligue, que estarían hablando de hipergamia femenina, bueno, poco menos que llamándoles incels. Esto me parece cuanto menos curioso, que desde organismos públicos se señala a ciudadanos con el fin de estigmatizarlos, con el fin de acusarlos, con el fin de señalarlos, pero hay otro detalle que me ha llamado bastante la atención. Mirad, dice una alienada lo siguiente. Es curioso que ni a Entropía de Valen, Valentina Ortiz, ni a Ramsey Ferrero, ni a Lada Amores, ni a mí, entre otras muchas, nos mencionen para nada. Evidentemente existen muchísimas creadoras de contenido que hacen una labor muy buena para criticar al feminismo. También desde Celtius Abogados, Giovanna Carril, también desde Genmaz, con Antonia Carrasco. Hay varias mujeres que son activas contra el feminismo. Podría citar a varias más, a Lady Blue, recientemente a Alba Longa, que se ha sumado también. Hay varias que están criticándolo, y sin embargo nunca las mencionan. ¿Por qué eso les tiraría el relato? Porque cuando alguien es crítico con las políticas feministas, rápidamente la acusan de misógino y de machista, y el hecho de que haya mujeres que no se dejen instrumentalizar, mujeres que estén en contra de que escarcelen o reduzcan las condenas agresores sexuales, mujeres que crean en el mérito y la capacidad, y no en las cuotas y la discriminación positiva, pues se les cae por tierra todo este relato. Ya no podrán señalar a esa persona crítica de machista o de misógina. Entonces, hacen como que no existen. Tienden a invisibilizarlas y intentan dar a entender que los únicos que estarían en contra de las políticas del gobierno serían hombres que quieren conservar sus privilegios y que quieren seguir siendo malos malísimos con las mujeres. Porque ya aquí no existe el término medio. O estás a favor de todas las políticas del gobierno, o es que tú quieres que la mujer quede encerrada en la cocina, sin derecho a voto y sin capacidad de trabajar. Cuando vemos muchas personas que lo que queremos es igualdad ante la ley y que cada quien reciba lo que se merezca, que no haya redistribución de ningún tipo. En fin, parece ser que esa postura intermedia no existe. Maniqueísmo a tope. Yo os hablaba antes de Pablo Iglesias y os preguntaréis que por qué. ¿Por qué estaba yo hablando de Pablo Iglesias? Es posible que conozcáis a Elizabeth Duval, que es una activista trans de izquierdas, que al principio sí que estaba bastante en la tesis de Pablo Iglesias de Podemos, pero que de un tiempo a esta parte ha empezado a ser crítica con el personalismo de esta formación y se ha acercado más al proyecto de Sumar. Y parece ser que eso al macho alfa, a Pablo Iglesias, al de las azotarías hasta que sangraran y la política masculina, es decir, con dos cojones, todo esto ha salido de su boca, no está muy de acuerdo con ello. No está muy de acuerdo con ello y ha dicho lo siguiente. No se trata de lealtad a Yolanda Díaz, palabras de Elizabeth, por más que fuera Iglesias quien la señalara como sucesora. Se trata de velar por el bien del espacio político de la izquierda. A lo que Pablo Iglesias le ha respondido, señora, hágame el favor de soltarme el brazo y de Pablo Iglesias haciéndose el adolescente, ¿no? Y deje de hacer creer que se puede defender un proyecto político decente desde la tertulia de Ferreras. Cambiar CTXT por la sexta le habrá dado más fama y dinero, pero si no le molesta, no se acerque más a nosotros. Saludos. Curioso cuanto menos porque a Pablo Iglesias yo lo he visto, pues, no solo en la sexta, es que lo he visto también en Interconomía. O sea, Pablo Iglesias sí que tiene patente de moverse por donde le dé la gana, pero parece ser que los demás no pueden. A lo que Elizabeth Duval le ha respondido, Pablo, hace meses me invitabas a la base y yo iba encantada. Hemos compartido consejo de redacción y periódico. No sabes lo triste que es el sectarismo que destila a alguien a quien has mirado tanto como tú y lo mucho que desearía que las cosas fueran de otra manera. Un abrazo. Pues, evidentemente, Pablo Iglesias es un auténtico hipócrita, porque como podemos ver aquí, es curioso como Iglesias ha pasado de la izquierda tiene que cabalgar contradicciones teniendo vídeos en un canal iraní mientras estos matan a protestantes a señalar a otras personas por trabajar en la sexta. Las contradicciones son permitidas solo para él. Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el gobierno de Putin? Y es como, pues, mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que nos hagamos política cuando todo el mundo hace política. El gobierno español ha tenido relaciones económicas con Irán siempre. De hecho, Irán era el principal suministrador de petróleo de España y el gobierno ha favorecido que empresas españolas hagan buenos negocios. ¿Qué es lo del tren precintado? El tren que pusieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial a Lenin para que atravesara territorio alemán y llegara a Rusia con la finalidad de desestabilizar políticamente a su adversario militar. Pero solo Pablo Iglesias puede cabalgar esas contradicciones. Y como bien la han afeado, pues mira, es que resulta que Pablo Iglesias aún tiene los vídeos colgados en HispanteV, ese canal con dinerito del gobierno iraní, ese gobierno que ahorca protestantes en la plaza del pueblo sin avisar a sus familiares. Pero la hipócrita es Elizabeth Duval. Venga. Y efectivamente, el mayor hipócrita de los hipócritas es Pablo Iglesias, que se ha comportado siempre como un auténtico tirano. Como un auténtico tirano. ¿Cuánta gente queda dentro de Podemos que fuese fundadora? Carolina Vezcansa no, Ñego Rajón tampoco, se ha ido cargando a Espinar también, se ha ido cargando absolutamente todos los que le hacían sombra o le molestaban porque ha querido concentrar el poder en su persona. Y él no permite que haya otras personas que tengan ideas divergentes o que le puedan llegar a hacer sombra. Así que como podéis ver aquí, tenemos a políticos, porque Pablo Iglesias sigue haciendo política, lo queramos que no, sigue metido en la política. Y tenemos también a entes gubernamentales señalando a disidentes, sean de izquierda o de derecha, porque no toleran que nadie tenga un pensamiento distinto al suyo y porque quieren imponer un relato único, lo cual me parece muy peligroso, porque un país puede sobrevivir siendo una democracia sin partidos, pero no sin prensa libre. Hace falta que haya una prensa que se encargue de auditar las cuentas y de fiscalizar la acción del gobierno para que la ciudadanía pueda estar informada y votar en consecuencia. Y claramente eso no lo tenemos en España, máxime con la política de amedrentamiento que están utilizando desde los poderes públicos y con Pablo Iglesias a la cabeza de esto.